Música Hola José No, que me están haciendo un reportaje Acá en el garage, estoy acá en el page de Iraola Le dice, viste Decirle a mamá, viste, que yo le dejé la comida en la heladera Viste, porque Decirle que coma Yo le dije que por ahí iba a venir enseguida Iba a ir a Don Bosco, viste, que cerquita Y bueno, en unas dos horas estoy de vuelta Bueno, mi historia es así Yo compré el chasis Y lo guardé más o menos dos años Después fui, compré una gabina Y la remonté arriba al chasis Y lo fui armando Después compré tren delantero Compré el diferencial El camioncito lo había armado todo con freno hidráulico Después lo equipé todo con freno de aire Y estaba con dirección mecánica Y lo hice todo hidráulica Y bueno, después lo único que me quedó Me había quedado modelo viejo Y fui, le levanté el techo Y lo hice modelo nuevo Lo hice panorámico Me quedé corto con el motor Fui, le puse un 16-20 turbo Lo tuné todo Le fui, todo le Después le puse Le puse máquina de humo Máquina de láser Le puse un climatizador Bueno, adentro lo equipé todo con equipo de música Le puse una potencia de 3.500 Una de 1.800 Y después le puse buffer de 15 doble bovina Y le puse dos tweeter bala Y cuatro drivers Con un stereo pioneer Con memoria Con tarjeta de memoria Ajá Todo de lo último ¿Qué escuchaste? Yo escucho regatón Marcha Y cumbia villera ¿Y pasás por la calle A todo lo que da con la música? Sí, más o menos No tan fuerte Para que la gente escuche Nada más Le hice toda una defensa Toda cromada Le puse seis faroles de diodo En el paragolpe Y dos violeteros Le puse un par de guías Todo para Revisiéndolo Para que quede más lindo El caño escape Lo saqué de costado Lo hice todo Todo con caño escape cromado De tres pulgadas y media Como viene de fábrica Con el motor 20 Le puse todo Tres metros de ley Toda 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 la vueltita de ley Arriba Todas las cornetas Todo con el buce Todo con ley Y a la noche Cuando lo ven venir Con todas las luces prendidas Un circo Un circo ambulante Sí, no sabe si va o viene el camión Acá tengo todo el equipo de música Acá tengo una potencia de 3.500 Una de 1.800 Y Después tengo la máquina convertidora Para la máquina de humo Le hice toda la pedalera Todo espejo tallado Le puse volante deportivo Puse bolita para la música Y luce con flash Que trabajan con la música Aparte viajo todos los años Me tomo un mes y me voy a la costa Me voy a Mar del Plata Y vacaciones ¿Y cómo haces para ir a la playa ahí? Para estacionar y todo No, no El camión lo dejo Lo dejo en un estacionamiento Y ya lo dejo el camión Y a veces lo A veces lo voy a buscar a la noche Y empiezo a dar vuelta ahí por el centro A patrullar un poco A ver si engancho a alguna señorita Revienta la bailanta Ya comienza el show Agüento el matador Agüento el matador Se llena el escenario De luz y color La pasión de mi viejo Porque mi viejo siempre estuvo En los colectivos y todo Siempre me gustaron los fierros ¿Y siempre quisiste tener un camión así? Sí, siempre me gustó tener un camión Y siempre Siempre modernizándolo Sí, la gente Se cree que el camión Uno lo tiene para pasear Así No, yo con el camión trabajo Trabajo todos los días Soñando que tal vez Se encuentre en el salón Esa mujer Esa mujer Esa mujer